...que sacude a toda Quisqueya, denuncian que la recientemente electa Ministerio de República Dominicana habría pagado por su corona. Sus contrincantes en el concurso dicen que el certamen estaba arreglado y que Dalia Fernández habría pagado a los jurados una suma cercana a los 100 mil dólares para salir ganadora. Los organizadores del evento, sin embargo, niegan todo tipo de arreglo.